Que empiece la diversión Que onda racita como están Bueno Pues vamos a jugar Five Nights at Freddy's Este, no he jugado de esa madre Nada más me metí para bajarle el volumen Y a sus pedos para que quede así Y chidi y no nos vaya a chingar a todos los pinches Oídos, sobre todo a mi que los de esos juegos No se mien y te sale algo Y te grita y tu ahhh Y todo el mundo grita y dices fuck ¿No? Así que vamos a darle Vamos a darle tío Vamos aquí, déjeme ver Esto está Está bien este pedo No le puedo dejar el volumen o que Ando viendo lo de los volúmenes tío Ok Muy bien Pues a ver como nos va Aquí después de tanto a la madre Bueno, no voy a poner música ni nada Porque esto es lo que voy a subir a YouTube Ok Así que Vamos a darle ¿Cómo está? Pues bien, estoy bien negro Pero pues Me van a hacer más de jugar cosas de terror Ok Después se vuelve repetitivo Obviamente el juego no creo que dure mucho Espero Este juego es 5 dólares ¿Cuánto puede durar? No sé que tengo que hacer Así que vamos a darle Versión 1.3 Es mamón Hombre A ver No tiene este No tiene para configurarle nada No Entonces directo Entra el pinche juego Y ya A ver Así que pedo No se puede jugar con el óculos O sea No Todos los juegos son para el óculos Necesitan Es una interfaz especial Negro ¿Cómo pongo música mía? ¿Te metes a YouTube? Si quieres Busca la canción que quieres Le pones play Y ahí está tu pinche música Que no juego Que dice Se busca ayuda Freddy Fazer Pizza Una pizzería familiar Lo buscas en guardia de seguridad No sé qué ¿Qué juego? Primera noche Sobrevivir cinco noches ¿No? Una mamá ¿Sí? Ah Ok ¿Y ahora qué? Ok ¿Una llamada? ¿Y cómo contesto? ¿Qué? ¿Qué pedo es esto? Ya no me puedo mover No nada Si no me vas a esperar Hola Que dice que me quiere grabar un mensaje Que dice que me quiere grabar un mensaje Dice que él trabajó en esta oficina antes que yo Dice que no hay que preocuparse Ok Dice que no hay nada que preocuparse Pero no hay nada que preocuparse O sea estere Vater ¿Y cómo? ¿Y cómo? A ver qué ¿Qué pedo es esto? Sí Ese Seven Que dice que se puede poner loco en la noche Sorry, fuera de orden Ok Imagino que tengo que ver las cámaras Ok 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 Dice que se ponen locos los personajes en la noche Oh, ya entendí Las puertas es para cuidar el O sea, tengo que cuidar la batería Que no gaste la pila Ok, pues como quieren que le haga Ok Que cierre Las puertas Solo si es necesario Bueno, mami Que tengo que salir las cinco noches con la batería Con esa batería ¿Y esta pinche luz pa' qué es? Y ya escuchan ruidos ¿Qué ha habido, racita? Esperate, hijo de la reata Saludos al Pedro Campos Rx Acá es Esperate, pinche, Pedro Ok, se escucha música No sé por qué Me va a aparecer Me va a aparecer un hijo de puto Ahorita Ok 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 Pues no hay nada afuera de lo normal Oh, este es este güey Ok O sea, como que tienes que ir checando ¿No? Poco a poco Lotso OP No quiero Lotso Y ya se fue de ahí El puto Oh, shit Uy, ¿es fueron todos de ahí? Uy, ¿ya están ahí? Pedo Hay bucaca en todos lados Ahora puño ¡Pedote, hijo de la verga! Vamos a Putin 13 Fuck you Vierga, escucha más cerca ¡Ah! Ok No pasa nada Todavía ¿Cuánto duran las putas noches? Uy, güey Ok Que vigíe las cuatro cámaras cerca de mí Dicen Ok Ok O sea, si te quedas sin pila ¿Qué pedo? Porque ¿Por qué te la dan contada las pilas? ¿Es hasta las 6 a.m.? Voy a la verga Cuando va todo ese ¿Por qué viene acá, güey? Pinche Uy, la veto ¡Hola, puños! No, típico Van a empezar la donadega La describidera ¿Qué pasa si le abro la puerta? OXO Simulator, me cae de a madre El pedo wey con esto Mira ese pinche culero Uy ahí vienen Ahí viene Amada Ahí está, eso era todo Ok, segunda noche Ay wey, o sea tienes que estar acá Ah bueno Ahora puños Espérate culero Saludos al Alex Life Mene, te van dando Ok Otra llamadita Hola 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 Dice que felicidades por llegar el día 2 No quiero que venga otra vez el hijo de putz Que pedo, ah ya está el pinchecito Ok Dice que hay spots ciegos en las cámaras Y entonces que prendas la luz Que porque te dan algunos segundos para poder reaccionar En un momento en el momento Creo que no te gusta estar aquí Pero no sé Pero en todas formas Estoy seguro que tienes todo Todo está en control Ok, pero aquí estaba. Y ya no está el pinche gordo este. ¿Qué pedo con el cuadro ese? No quiero que me aparezca el chamuco. Típico chamuquex. ¿Está caminando para acá? Vamos, ahí está el güey. ¡Mambe, se me va a cagar la energía, güey! ¡Escuchan pasos! ¡Mambe, cabrones! ¡Mambe! ¡Hombre, que de repente lo voy a salir, güeputs! Ok, ahí está el... Y típico vato. ¡No mames! ¡Ya se han tenido por su... ¡Grrr! ¡Qué ha habido, racita! ¡Pero te jode la verga! ¡A dos al 0, Stalio! ¡No mames! ¡Ese madre no le puede bajar el sonido! ¡Grrr! 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 ¿Por qué no? ¿Qué pedo? ¿Ya no lo podía cerrar porque estaba el güey? ¿Neta? ¿The fuck? ¿Por qué? ¿Por qué no podía... A ver, güey. No entendí. ¿Por qué no podía cerrar la puerta? Porque ya estaba ahí el oso. O sea, ya me... Ya me... Ya me había agarrado al güey. Nah, me es pinche lotso, culero. A ver, ahora el pinche lotso. Me mamaba su jueguito, eh. El pedo. Miren, ya sé que por ahí que hasta las 2 de la mañana no hay pedo. Entonces no voy a usar nada hasta las 2 de la mañana. Bueno, ¿estoy en lo cierto o no? Pues ese es el que aprende. La verdad es que no aprendía. No me dejaba. Motherfucker. No, no me dejaba hacer el pedo. No, no me han acelerado el tiempo con creativo. Es un vato, ni asustó. Cree que debe estar más cabrón. Eh, papi, siéntate aquí. Mira aquí está el headset. Estás en la comedia de tu casa, puños. Yo estoy en la comedia de la mía, pero yo estoy jugando esta madre. No, 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 no. Que avance, tío. Avanza. Para empezar, ¿quién va a tener una pinche pizzería llena de muñecos? Da más miedo del Phantom. Yo voy con eso, carnal. Pues si se alcanzan a ver acá bien OP o no. Vamos hasta las dos. Nada por aquí. Nada por acá. Oh, ahí viene el vato. Ok. Si hue puta le cierro la puerta. Verde, pero pinche batería. No mames, no va a durar nada. Sí, da culo. Porque realmente no sabes a qué hora va a pasar el culero este. Ok, no hay nada de ese lado. Está caminando el güey. Tú eres el vato, pero... ¿Qué ha habido? Les cierra la puerta, malditos. ¡Ey, ahí estaba, güey! Hijo de perra, güey. A punto de darme pa' mis chicles el culero, eh. ¡Fuck you! ¡Uy, culos! ¡Oh, gracias, carnal! Besito en el yoyopo para ti. ¡Saló, saló, cero! Gracias, carnal, por la nación. ¿Ya se fue? ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo con el conejo ese? ¿What the fuck con el conejo? Decime a sus topas que vea qué pedo con el conejo, güey. Ok. Ya no quiero checar. ¡Ah! ¡Uy! ¡Fuck, querino, güey, con ese güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no coger! ¡Todo es que te cuidas! ¡Salos al... ¿Ai quién? ¿Al Draxliguano? Wano? Verde we 34% para sobrevivir trazas ni de pedo Ese wey me da culo No! Se gasta bien rapido Que pedo con esto Ahí viene corriendo el culero Uy! Hijo de perra Los golems putas si donde están mis golems El 18% 17 Oh shit Una hora más Ah, hijo de la verga, pinche conejo de mierda Güey, no mames, güey, no te dejas hacer nada Sale acá como No mames, tiene pies de esclavo El hijo de la verga No, güey, qué pedo Qué pedo con esto Qué pedo con el conejo pies de esclavos No, güey Qué mamada Güey, qué pedo con eso Qué pedo con el pinche conejo de chancletas Es un zorro ¿Zorro de dónde? Es un güey, no de nada Mi pedo de esperarnos No mames Ok, entonces todos vienen por esa puerta Pues por esa puerta no viene Nadie Ay, quiero ver por dónde vienen esos güeyes Es que es demasiado rápido ¿Era un zorro? Un zorro Lo mismo Conejorro Típico conejorro No puedo ver los mensajes ahorita A las donaciones Por Como está la resolución del juego Dom, 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 dom Ah Ah Mamme, abuelo Mamme, abuelo O sea, hay Que le cierre la puerta De la primera vez Y que ya no la vuelva a abrir Pero no más Se me va a acabar la pila Espera que hay en las dos A partir de las dos Empieza el mugrero Conejorro Ope Ok El bicho Che tuntú Me acaba de Incabido A ver, entonces Ahí está Ah, no Ese güey es otro cabrón Ahí está Quiero creer que es igual, ¿no? Quiero escucharlo correr al vato Ok, bye Y luego aquí va a correr ese güey ¿No? ¿Y la la musiquilla acá de circo? No, no No, no No, no No, no 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 A la musiquilla están No 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 Al la Verga ¿Dónde está el puto conejorro? ¿Dónde está ese güey se pasa de riata? Ahí está el vato ¡Ahora, puños! ¡Pero te jode el haberte concentrado, puños! Pico, Jep ¡Chichichin! Puerta abierta, no, hombre, güey, 39% ni de pedo ¡Me tengo miedo a esta pinche puerta, güey! ¡Oh, shit! ¿Vamos a decir que se pone que el...? Ok Verde, wey 23% Sigar, eh No, si aguanto, si aguanto Apúrate de pinche tiempo, no mames Esa pinche luz consume un chingo Ya valiste, no, cállense, weyes No mueve, le voy a cerrar las dos chingues Ok, esta no No, ya no puedo usar No, no, no puedo volver Vamos, 4% 3% No Ábrete chingues, tu madre Si no me cojan, me cojan Vengan por mí, osos 1% Acábate pinche noche No, no 0% The fuck Santos culos, Batman Oh my god Con este pedo, eh Temporal A todo lo que da A ver, y ahora que me dice este güey Dos noches, eh Ok Por no sé qué dice ese güey Esa es a Putin Cada vez dura menos la energía No mames Que tiene el pinche ventilador este Pero me vienen Verde, qué pedo con la pila ¿Por qué se va tan rápido? Nomás ya se me vaya el 20% No Típico Conejorro Qué pedo con ese güey No mames Se gastan Verde, se gasta demasiado en putiza esto Ya Zorro no te lo hayas Bueno, mínimo ya vamos en la tercera noche Y ya es algo Vamos, vamos Avanzando No No, pues ese güey ¿Cómo lo agarras, eh? O sea, hasta la una no hay pedo Ni checas, ni nada Ni cachito Creo yo Creo yo Creo yo Ok ¿Cuáles son sus consejos? Solo las cuatro cámaras cercanas Apaga el ventilador Típico ventilador Debería se puede apagar incluso hasta la luz Pero pues es que si no hace calor Puños Está cabrón Pinche El conejo Se mueve muy rápido Ok Vamos, hombre Ok, ya es la una Ahora sí a checarle El pinche conejo Fue ese Bueno, el zorrejo Apareció como a las dos Casi a las dos Vamos al chemo 17 Ok Que mamada, ¿no? Que de repente llegue ese güey El pinche El... El Enrique No, 25% El 1 de la mañana Estoy... Estoy frito, puñado Estoy... Estoy frito Ah, pinche madre Con ese güey Corre hecho Verga No Que mamada Con ese cabrón No, está cabrón Ay, güey Y más porque no se me bloquee El mouse Entonces si agarro el mouse rápido Lo saco de la pantalla Y vale madre A ver, ¿cómo yo no está mamada? A ver Saludos a Putin Saludos a Putin Trae ese que es su cumpleaños Feliz cumpleaños, negro Sorry, negro Es divertido Asustarte Como en el Fígaros Pizza La pizza más OP del mundo Marci juega 2x1 WTF No te asustes, puñados ¿Cómo ven? Cerraron las tortas del paisa Por mi cara ¿Qué es eso? Que solo tengo que usar la luz De los lados No mames ¿Y el conejo cómo lo hace? ¿Cómo lo escuchas? Ok O sea, el conejo A ver, el conejo Está en la cortina Es ese güey, ¿no? Típico conejo gay El conejo está en la cortina Y entonces Los demás así con la lucecita Cuando escuches pasos, ¿no? A ver, ¿qué pedo? Nomás el 1C Ok, va Va Va, me late No hacerle como ustedes dicen A que me viola el pinche conejo Otra vez ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué no? Necesita continuar Noche 3 Ah, el pinche conejo Se mama Ok, hasta la 1 Que es ese zorro En la cortina Típico zorro En la cortina Y si lo que te explica En el juego, ¿no? Que mientras tú vigiles No se van a mover El pez cuando no los vigilas, tío Flashea, güey Atrás de la puerta No, tienes que poderlo pasar Hasta la noche 3 Por lo menos tengo que llegar Y luego es Es el pinche zorro, ¿eh? Culero El conejorro Verga, ahí viene el güey No sé No sé qué estrategia Podremos hacer Ahí sigue el vato Es el pinche conejo Homosexual Tengo miedo Tengo miedo, puyos Tengo miedo, güey No, la verdad no Pero Este conejo Me nefastea El zorrejo El zorrejo Típico Típico zorrejo Y tiene que ser rápido, ¿no? El desmadre Mira, está moviendo Alguien Imagínate Y el vato Todavía te sonríe Acá bien, culo Pedo con ese, güey Juega contra Ya me lo habían hecho La vez pasada, negro Ahí sigue el puto Estoy esperando Sigue el culero Ok Ok Más de 60 Por eso 3 de la mañana 3 de la mañana No sé que aquí va a salir Algún cabrón Estoy viendo, puños Bueno, la técnica es buena La que dicen ustedes Pero me viene Me viene un güey ¿Quién viene? ¿Quién viene? Me está sonando la mano Ok, ahora sí viene un güey Te tienen en sus peces Esta madre Quédate ahí, puto Que güey Que me interesa Que no se mueva de ahí Ok, 4 Son las 4 de la mañana Yo no he dormido nada Pensando en el osito En el puto zorro Que viene ahí Mira, raza Tengo que bajar Quédate ahí, puto Ok Ok, yo creo Yo creo que sí la hacemos Son las 4 Ok 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 La verga Con ese güey Ahí se la pela el culero ¿Qué pedo con eso? El vato El vato me está rapeando ¿O qué? Me está tratando de hechizar el cerebro Ok, ahí está el güey Fuck you Ya güey Acábate No mames Estoy gastando un chingo de pila Pico güey Ok, ese güey sigue ahí Mames Si viene el pinche guonejo Ah, no Ahí está Vamos papá Púrate cosa Púrate cosa Ahí está Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Fuck Ok ¿Qué pasó? Perdió la silla Típica silla Que pierde Ah, su madre Bueno, raza Hasta aquí lo voy a dejar Porque tengo Llegó Llegó la cena Y tengo que cenar conmigo Estamos acá Estamos solos Nos dejaron solos Las mujeres se fueron Al concierto de V7 Este Dejamos las dos Siguientes noches Para después Como quiera Al ratito Zen y voy a seguir Streameando Ok Gracias por esta Racita El oso Bichoso culero Bueno Nos vemos, raza Voy a cenar Y de ahí le seguimos A ver A ver qué más Streameamos Que sí Que sea variadón Nos vemos, raza Espérame Que tengo que quitar El juego Para cortarlo Bye bye